Se van, y dieron la salida y se fueron a la lucha presencia. Arranca con retraso, mientras en los primeros 100 metros está tratando de dominar al centro del grupo Pick One Remy. Más afuera viene Drill Silla en las manos, buscando la delantera, la consigue, despega a tres cuartos de cuerpo, cerca de la baranda interior Fury Song. Se coloca en el segundo lugar a medio cuerpo en el tercero Pick One Remy. En el cuarto a cuerpo y medio está ubicada Happy's Nice Candy. Así van al poste de los 900 metros, sigue dominando Drill Silla. Tiene ventaja de tres cuerpos, la lucha es para el segundo, viene uniéndose a la pelea. Happy's Nice Candy apurando el paso, se coloca ahora en el segundo lugar Fury Song. Está adentro en el tercero, a medio en el cuarto a la parte de afuera Pick One Remy. Así pasan los 723.56 el parcial inicial y acercándose a los 600 finales, la media milla en 47.58 para Drill Silla que tiene ventaja de cuatro cuerpos mínimo. Happy's Nice Candy al segundo a uno y medio. En el tercero vuelve a conseguirlo Pick One Remy. En el cuarto lugar a tres cuerpos, trata de acercarse ahora Presencia. Pasaron los 400, giran la última curva y entran ya a la recta final. Drill Silla fácil. Ventaja de siete cuerpos contra Happy's Nice Candy que corre en el segundo. En el tercero están luchando Pick One Remy adentro y Presencia afuera. A 150 para el final. Drill Silla viene completamente sólida en la delantera en los 50. Ventaja de no menos de siete cuerpos va a ganar Drill Silla. Desde la salida domina. Para el segundo llega Happy's Nice Candy. Tercera Pick One Remy. Cuarta presencia. El quinto puesto para Diara Moon Knight. Sexta She's a Lady. Séptima Brindis. El último puesto para Fury Song. ¡Suscríbete al canal!